Tanto es como nosotros tenemos que lo ideal es que en la materia de economía, en la materia de la economía, un economista, pero un economista tiene que tener una serie de detalles formativos para poder hacer su trabajo. Al igual, dentro de la economía, en la escuela de economía se dicta el derecho, y lo mismo ahí debería ser un abogado. Lo ideal es la doble propiedad. En el caso de la propia ley, en el caso de los propiedades, sindaca, desde el cual no puede tener un esfuerzo como ese tipo de economía, la sea, la capacidad de forehead, los好 πenderían, y le e luchando en los propiedades. Es este tipo deітlogo, ¿Buenas hacen esconderάν los gobiernos del grup estratégico y